¡Arriba la mano de abonis! ¡Arriba la mano de abonis! ¡Arriba la mano de abonis! ¡Puñe la pala aquí! ¡Puñe la pala aquí! ¡Puñe la pala aquí! ¡Migrantes! ¡Vamos a surga! ¡Puñe, puñe, 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 puñe! ¡Ven por uno! ¡Vamos a surga! ¡Puñe, puñe, puñe, puñe! ¡Puñe, puñe, puñe, puñe! ¡Vamos a surga! ¡Puñe, puñe, 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 puñe! ¡Ale, puñe!